Del 21 al 24 de junio de 2022 en Guayarriba, vigésima edición del encuentro de arrieros y fabulaciones serranas. Se desprende una espinela que abraza a Guayarriba con su gente tan activa y trazos de primavera. Hoy la firme sierra entera saluda a los arrieros, hombres curtidos, sinceros, que acuden a cada encuentro con su audacia y talento fortaleciendo senderos. Es un rescate a la memoria histórica, cultural, a las tradiciones, las leyendas, verdaderamente impresionante que yo creo que no solo hay que extenderla a toda Cuba, sino a los países latinoamericanos. Alguien de la ciudad no se imagina que entre montañas está el escenario perfecto, exaltando precisamente esa condición de su servicio como arrieros. Y esa vivencia de sentirse compenetrados con la historia, de sentirse que son ente, parte de la historia, es lo que nos permite asegurar la continuidad. Se despiden los arrieros de la vigésima edición del evento que les honra. En las lomas de Guayarriba hubo guateque, competencias de habilidades, corridas, danzas campesinas, mariachis, órgano. Se homenajeó al conjunto músico-danzario Colibrí, a la guerrilla de teatreros, a arrieros que han dejado su huella y ejemplo. Al Che, que aquí vivió, combatió y dejó un pedacito del ser humano increíble que era. Aquí danzó Ochun, se espantaron los aparecidos, se cruzó el río a caballo, llovió a cántaros, se recitaron décimas, se saborearon las frutas de la primavera y el café del campo, de la sierra. Aquí se habló de arrieros, de guajiros, de un oficio que prevalece, de patrimonio, de museos, de cultura. Ahora estos campesinos vuelven a su arria, a su oficio genuinamente auténtico, con técnicas y saberes que datan de más de 300 años y que se han venido recreando de generación en generación, una labor ampliamente reconocida por la comunidad. Otra vez el cencerro primará en los más elevados y silenciosos caminos, avisando que vienen y van las mercancías, las noticias, las sapiencias. Desde Boyarriba, con versos de Norberto Escalonas Rodríguez, un equipo de video Crisol y Seria María Reyes Casate, en directo. Viquésima edición del encuentro de arrieros y fabulaciones serranas, Boyarriba 2022.